Bueno, aquí estamos Grabando Ya llegando aquí a la caresta Del copete Aquí está Enrique Yo me voy a hacer para acá tantito Aquí es la caresta ya Para llegar al copete Voy para arriba Se ve con ganas Con ganas esta toma La cresta Es una toma para la calle Cañón de Ballesteros El sur Cañón de Ballesteros No me había animado A regresar aquí al copete Puesto que la última vez que lo visité Fue en compañía de Salvador Villarón Vamos aquí Vamos aquí A la toma de la cresta Ah, caray, aquí me veo yo Estoy filmando en la sombra Tomamos otra toma para acá Para Chipinque Vamos a ver La cresta se ve con ganas Una vista espectacular El topo Se ve con ganas La vista aquí Un saludo a la cámara Número 6 Un saludo a Blanquita Y los demás hijos de Salvador Villalonga Un saludo afectuoso a la señora Blanquita Que es esposa Esposa de Don Salvador Villalonga Este Que ahorita le vamos a Se le dedicamos este ascenso a la señora Muy respetuosamente A la esposa de Don Salvador Villalonga Un montañista de muchos años Y que hizo Un más de mil ascensos Aquí al copete de las águilas Muy respetado Muy buen amigo Y este Se le dedicamos muy Afectuosamente a la señora Blanquita Y este Ahorita Vamos a proseguir acá Hacia la cumbre Que ya está a unos metros de aquí Conberto, camarada Y ahí vamos Rumbo a la cumbre A ver si no sale muy Bueno, lo voy a apagar Porque nos está dando el sol Este Ok, cambio y fuera